Tranquilo señor, se desarmilla las patas. Tranquilo, que pe... tranquilo. ¡Algo malo, señor! Tranquilo, que pe... Tranquilo, somos policías, eh. Tranquilo, tranquilo, somos policías. Tranquilo. Tranquilo. Quítale. Tranquilo, quítase el hombre de esa pata, no mía. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Quedamos, porque se te llama a los milones. Los pacientes que están debajo de la desatación. ¿De qué? Tú, ya lo sabes, qué rica! ¿Ralte?! No me parece! Sí, no conversar. Comenzar con mi madre. Sí es lo que está rápido. Son floetos.